¡Oh! ¡Cada día peor a peor! ¡Dilicio! ¡Consejo! ¡Dilicio! ¡Incompetencia! 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 ¡Dilicio! ¡Consejo! Yo jamás dije que esas muertes fueran dentro del pasillo. Dije que los pacientes se deterioran en el pasillo y mueren. Ahora, claro, pueden tergiversar la información como quieran. Y estos dos ancianos frágiles se deterioraron en el pasillo y acabaron muriendo horas más tarde. Ella sedada e intuada en la UCI y él sedado en la sala de observación. Y yo prometí a esta familia del señor, que yo fui su médico en parte de ese tiempo de sedación, prometí que yo denunciaba esto en la fiscalía, por él y por nosotros. Y estoy muy enfadada con el Sergas. Ellos sí que mienten. Yo no soy mentirosa, ni soy canalla, ni soy mezquina. Pero bueno. Si te encuentras conmigo.